Morena, morenita, morena de ojos negros, regálame un besito, que quiera ver recuerdos Morena, morenita, morena cantadora, regálame un besito, porque me voy ahora Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata en el alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata en el alma llevaré Y esto se va, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata en el alma llevaré Y por un camino de matarte un palazo, porque me ha sufrido, te mandaré un abrazo Me cruzan el camino, me mandan a andar Por un tiempo suspiro, te mandan a avisar Y por qué me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo mi ringada que el alma llevaré Por qué me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo mi ringada que el alma llevaré Y estando, saltando, saltando ¡Eva, Eva, Eva, Eva! Morena, morenita, morena de fuente Regálame un besito, ni quiera de recuerdo Morena, morenita, morena de fuente Regálame un besito, por qué me voy ahora Por qué me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo mi ringada que el alma llevaré Por qué me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo mi ringada que el alma llevaré Y así nos vamos, muchas gracias Que Dios me lo bendiga Chau, chau, amigos Chau, 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 chau Chau, chau, chau Y se acabó Chau, 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 chau Chau, chau 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 Gracias.